¿Pero qué? Dije que Antonio no quiere venir, que no quiere prender el carro, güey, pero cómo se diga un tonto, güey. ¿Él loco no quiso prender el bocho? No, está como un tapado, güey. Yo creo que le quedaron la vuelta desde ayer, güey. Échale la gasolina arriba, hijo de tu chingada madre, y préndale a ver si no va a prender a la gasolina que lleva. ¿Cómo, cómo? ¿Prende él? O échasela ahí adentro, el hijo de la chingada, y préndale un salido a ver si no va a prender, el hijo de la chingada. ¿Dónde te escuché? ¿Eh? ¿Dónde, dónde le ha hecho? ¿Dónde te escuché? Allí adentro en el asiento, en el asiento y si no en el capacete, échale el hijo de la chingada y prende. Prende la verga, chinga su madre. Sí, prende la chinga su madre, toma vale verga. ¿Pero que estés adentro de la verga? ¿Eh? ¿Pero que estés tú adentro de él? Yo y tú, papito, para morirme junto contigo, mi amor. ¿Los lados? ¿Eh? ¿Sí o no? ¿Los lados? ¿Eh? ¿Cómo se hace? ¿Qué sientes por mí? ¿Eh? Si yo sí te ensarto. ¡Oye! ¡Nicol!